Hola queridos amigos de Villarrica y sus alrededores. Es un lugar tan hermoso Villarrica que yo estoy muy contento de poder participar en las actividades que ha organizado Papa Geno en la región. Vamos a visitar escuelas donde estudiar los niños, vamos a escucharles en algún concierto, vamos a disfrutar de la labor de Papa Geno en Villarrica y sus alrededores, pero también vamos a mostrarles nuestro trabajo de canto y poesía popular chilena y además haremos un taller de poesía también para los folcloristas de la zona que quieran aprender a hacer coplas, décimas, brindis o payas como le llaman a algunas personas, que no es lo mismo. La copla es un verso de un poeta cualquiera, por ejemplo a la mar tiré un pañuelo con cuatro ramos de flores y en el medio una violeta que es la flor de mis amores. Si alguien respondiese a esta cuarteta, se crea la paya, pero si nadie responde, sigue siendo poesía popular. ¿Está claro? Ya les di la primera lección. Un abrazo grande y nos vemos la última semana de noviembre por esa región. Yo voy a estar el 25 y el 23, 24, 25 y de ahí para adelante hasta el primero de diciembre. Un abrazo grande, pásenlo bien, nos vamos a ver, vamos a disfrutar, nos vamos a conocer mejor. ¡Viva! Mira, ¡Viva Villa Rica!